empezamos recetas y hoy desde el horno antes bienvenida a todas y todos de nuevo a mi cocina hemos encendido el horno a 170 que es como va a ir este flan que vamos a hacer un flan de primera esta es una receta muy antigua y es un flan muy básico porque tiene muy poquitos ingredientes tres me lo han pasado una vecina la que le castigamos a la cual le doy muchos pesitos porque estas son recetas porque no solamente me ha pasado este flan me ha pasado otras muchas recetas que ella copiaba de su madre y son recetas que son buenísimas y que la voy a hacer aquí una a una para que todas ustedes la podáis hacer venga empezamos con este flan que no tiene nada que hacer mirad cuatro huevos 150 gramos de azúcar 500 gramos de leche esto es para un caramelo que vamos a hacer que ustedes tenéis y se lo ponéis que no este caramelo es como se hacía antes los caramelos venga las rayaduras con limón y nada y un poquito de batido aquí tenemos el molde que ha hecho ya mucho flan y sale muy bonito y vamos a empezar que lo vamos a ver todo vamos a empezar cortando las rayaduras del limón y poniéndola en la leche que vamos a hervirla venga ponemos aquí el azúcar esto va a gusto vale si os gusta más ponéis más nosotros vamos a poner esta cantidad ahí y no la vamos a mover por ahora mira y vamos a hacer la segunda cosa el medio litro de leche lo ponemos también en este caso ahí y le vamos a poner la cascarita de limón y vamos a dejar que hierva venga ahora os enseño el caramelo lo bien que se hace hemos puesto aquí tres huevos y el último porque tenemos que echar cuatro ahí ahora ponemos los 150 gramos de azúcar ahí y lo vamos a batir un poquito no mucho un poquito hasta que el azúcar se disuelva ya tenemos el caramelo a nuestro gusto si lo queréis más oscuro con dejarlo más tiempo tenéis bastante nosotros así en clarito venga vamos a ponerlo en el molde mirad está empezando a hervir vamos a apagar la leche y vamos a quitarle la cascarita de limón y caliente la leche recién sacada poquito a poco en un chorrito para que no cuajen los huevos lo vamos echando poquito a poco hasta completar el medio litro de leche caliente mirad 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 hemos terminado ahí le hemos puesto toda la leche sin dejar de batir poquito a poco bueno pues aquí pasamos a la planera ahí va no vamos a batir mucho más ahí ponemos esto aquí y vamos a pasarlo aquí tapamos nuestro molde que va a pasar ahora mismo al horno mirad al horno estará de los 25 a 30 minutos como siempre al final venga al baño maría eh pasados 35 minutos apagamos el horno dejamos el fran ahí dentro por lo menos una hora hasta que se enfríe una vez frío pasamos al frigorífico donde estará unas cuantas bolitas y ya luego lo enseño para que veáis que pedazo de fran hemos hecho en nada de tiempo y después de una morita en el frío aquí está mirad sin desmordar ya se mueve ya está buenísimo mirad mirad lo vamos a pasar esta fuente y os lo voy a presentar no necesita ni hierba buena ni menta para adornar nada necesita una cuchara y un cuchillo os lo voy a enseñar a mí nada nada lástima le hemos puesto una hojita de enhorabuena no no le hacía falta mirad mira qué cosa más rica se mueve está de maravilla espero que la hagáis y nada otra salida más terminada deseando como siempre que os gusten mis vídeos hasta la semana que viene chao